Existe una manifestación cutánea muy evidente que en algunos casos es motivo de preocupación mientras que en otros aparece de manera pasajera y que tiene un nombre muy característico conocido popularmente como el zarpullido. ¿Qué tal? Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna y el día de hoy les voy a contar sobre este tema, sobre el famoso zarpullido, porque siempre que vemos a un bebito le sale una erupción o de repente una zona rojiza en su piel, incluso un adulto dice, ah mira tiene zarpullido, ah mira ve, le ha salido zarpullido. ¿Por qué será? Van a decir, no, hace mucho calor, asocian todo al calor, a la humedad. Si bien es cierto es un factor que favorece la aparición de esta condición, sin embargo no es el único, así que no te pierdas este vídeo para que te enteres todo lo que te voy a contar acerca del zarpullido. Antes de continuar con la explicación de este vídeo, quiero pedirte primero que si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas? Y suscríbete de una vez, activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo y te pueda decir que ya lo he subido y puedas entrar a verlo inmediatamente y no te pierdas nada de esta información muy valiosa que te voy a brindar. Asimismo, que me sigas por mis redes sociales, ya sea por Facebook, le das seguir a la fanpage y también por Instagram, le das seguir a la publicación y luego vienes acá al canal para que te enteres de todo lo que estoy contando acerca de estas enfermedades, justamente en esta serie de vídeos en la cual estamos tratando sobre enfermedades de la piel, porque justamente estamos en una época donde hace mucho calor, hay mucha humedad y la piel es uno de los órganos que más se afecta en estas condiciones climáticas. Entonces, estábamos conversando del zarpullido, ¿no? El famoso zarpullido que aterra a las mamás, a los padres de familia en general y que no solamente es propio de los niños, puede aparecer a cualquier edad y siempre decimos, ah mira, tiene zarpullido, oh el bebito pobrecito, por eso llora, por eso está irritado, qué sé yo, está intranquilo, se mueve mucho, es porque tiene zarpullido. Entonces, asocian al zarpullido como si fuera una enfermedad propia. El zarpullido no es otra cosa que una dermatitis y esto viene a ser un área de piel que está, digamos, irritada o está inflamada. Se ve, pues, macroscópicamente, uno lo ve y dice, se ve rojiza, es dolorosa y a veces causa mucha picazón. En algunos casos, este zarpullido se puede complicar y aparecer ampollitas, no solamente ser como un área rojiza. Ahora, este zarpullido, que técnicamente es una dermatitis, puede ser la manifestación de muchas otras enfermedades, incluso algunas de consideración. Este zarpullido, por ejemplo, puede aparecer en una dermatitis de contacto, ¿no? No se pierdan un video anterior que he hecho sobre la dermatitis. Igual les voy a dejar el enlace para que lo puedan ver. Complementan esta información, ven el video y luego regresan aquí para que continúen viendo esta información y no se pierdan detalles de lo que les estoy contando sobre esta condición llamada zarpullido, que no es otra cosa que una dermatitis. En algunos casos, este famoso zarpullido puede aparecer de manera rápida, mientras que en otros demora un poco, de repente unos minutos más, horas, y puede durar algunos días, incluso hasta dos semanas o hasta cuatro semanas. Así que no se alarmen. Pero antes de tratarlo, porque siempre vemos el zarpullido, ¡ay, ya, échate tal crema! ¡ay, ya, ponte esta loción! ¡ponte tal cosa! Debemos siempre averiguar el fondo. ¿Por qué se produjo el zarpullido? De repente fue una dermatitis de contacto, quizás usaba un reloj y apareció esta lesión, ¿no? O de repente estaba en el campo y quizás pasé cerca de algunas plantas y el roce me ocasionó esta lesión, ¿no? Entonces son algunas manifestaciones. O también de repente de alguna enfermedad de fondo, ¿no? Que sea de mayor consideración y que tenga esta afectación en la piel. Entonces siempre hay que buscar la causa principal, la enfermedad principal, y luego ver esa manifestación en la piel. Ahora, el tratamiento, como les digo, pues es muy variado. A veces se utilizan cremas, se utilizan nociones, hasta se pueden tomar pastillas tipo antihistamínicos indicados por su médico para ayudar a reducir el escosor, ya que uno de los síntomas es el escosor, la picazón. Claro que está rojiza, a veces hay un momento del calor local y es dolorosa, fastidia, ¿no? La persona no quiere ni que lo toquen a veces en estas zonas. Y bueno, para finalizar este video y quizás lo más importante, cuando aparezca, les voy a brindar unas recomendaciones que van de la mano con el tratamiento principal si es que ya saben cuál es la enfermedad de fondo. Entonces, si aparece este sarpuido, uno puede ponerse compresas frías que pueden ayudar muchísimo, ayudar a aliviar esta molestia. Como les dije, la humedad es uno de los factores de riesgo más importantes, así que hay que tratar de mantener la zona que está con sarpuido seca, ya, en lo mejor posible. Ahora, evitar usar ropa muy apretada, ropa de licra, sino más bien usar ropa más suelta, más holgada, para que no esté rozando, no esté rozando la zona que está irritada. Y así mismo, pues si ya sabes que eres alérgico, que sé yo, o que algún producto, una sustancia te ha ocasionado esta molestia, pues hay que evitar de repente estos contactos adicionales, estas interacciones que van a irritar la piel, ya. Por ejemplo, si te apareció una dermatitis o un sarpuido, quizás por usar un lente de goma para hacer buceo, y de repente dices, ah, ya, bueno, entonces si me salió acá por la cara, bueno, voy a ponerme algún tipo de reloj de goma o otra cosa para practicar otra actividad, y bueno, estás originando otra dermatitis, otro sarpuido en otra zona. Bueno, entonces es mejor parar allí, ¿no?, reconocer y también no automedicarse. Ya siempre consulta con tu especialista porque hay que averiguar cuál es la causa de este sarpuido. Lo mejor es que sea por contacto o alérgico, pero también puede ser manifestación de una enfermedad sistémica de mayor consideración. Bueno, amigos, espero que esta información haya sido muy útil para ustedes, que les haya servido bastante, se hayan nutrido del contenido, así que no se olviden de suscribirse a mi canal y también de ver esta lista de videos sobre enfermedades de la piel, así como otros temas de su interés dentro del campo de la salud. Un fuerte abrazo, los quiero mucho, suscríbanse a mi canal, pulgar arriba y compartan esta información. Hasta la próxima, chao.